¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, un nuevo Tinto Maps del Euroconexia 5, de este proyecto César. Yo voy a echar un vistazo a una de las zonas más caóticas, conflictivas e incluso interesantes, que hemos visto en un momento que han decidido nombrar un poco como Irán y el Cáucaso, lógicamente por toda la zona que tiene. La semana que viene vamos a ver la India entera. La India puede ser una, no sé, una fumada, una presentación de categorías cósmicas, ¿no? Ya recordéis un poquito cómo ha sido Alemania, pues la India podría ser una cosa un poquito similar, ¿no? Va a ser bastante salvaje, pero lo que nos atañe hoy es esta región, que como veis está bastante, bastante fragmentada y que aquí debería estar teóricamente el Ilcanato, ¿no? Básicamente esta región había estado gobernada por los mongoles y teóricamente aún lo estaba. Uno de los imperios en los que se fragmentó el imperio mongol, el Ilcanato, pues todavía tenía que estar gobernando por aquí. Pero Paradox se ha considerado que está en una situación muy, muy débil, de mucha autonomía en las regiones periféricas, etc. Incluso existía un conflicto por el poder entre varios estados-nacios, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello. Pues estamos viendo aquí, lógicamente, el mapa político con los Jalaiáridas, georgia muy, muy fuerte en el Cáucaso. Tenemos los Kartidas, los Muzafadidas y Makran, por aquí abajo, Makran que es un clásico de la zona. Básicamente existe una lucha por el poder absolutamente potente. Entre todos estos países estamos viendo por la meseta iraní. Incluso algunos próximos en la India, ¿no? Entonces este juego va a ser, o sea, la lucha en esta región va a ser bastante, bastante interesante. Ahora veréis también las diferencias culturales. Y aquí nos presentan, atención, una nueva organización internacional para representar la existencia todavía del Ilcanato, ¿vale? El Ilcanato, como decimos, nominalmente debería cubrir todo lo que sale en verde, ¿vale? Todo, todo, todo. Pero, como decimos, por suerte o por desgracia, en esta época ya estaba muy, muy, muy débil, ¿vale? Apenas se podría considerar que tuviese un control férreo o control alguno sobre muchas de las zonas. Y decimos que existe una lucha por el poder, por hacerse con el control del Ilcanato. Entre dos facciones principales, la primera es Gurgan, que sea una especie de, el pueblo mongol, en cierta medida. Y los Hala Yaridas, ¿no? Que sería una dinastía, ya si no me equivoco, de carácter musulmán. Y que sí que, lógicamente, ya tendría más que ver culturalmente con los pueblos de la región. Existe un conflicto entre estos dos países, como decimos. Y están presentes todo el resto, ¿vale? En esta organización internacional. No nos hablan mucho más allá de ella. En teoría, las organizaciones internacionales, ya sabéis, como por ejemplo, el Yugo Tártaro. O incluso ese conflicto entre los jibelinos y los huelfos, que es también otra de las organizaciones internacionales. Pues en teoría van a tener mecánicas únicas, algunas de ellas, o ciertos elementos únicos diferenciadores. No nos quieren hablar todavía de ellos, pero que sepamos que es otro de esos elementos que da variedad a muchas de las regiones. Entre ellas, pues aquí tendremos este toque especial, ¿vale? Aparte, habrá dos desenlaces posibles de este conflicto. El primero sería lo que sucede históricamente, que es que se disuelve el Ilkanato. ¿Vale? No sabemos exactamente cuáles eran los requerimientos. Se me ocurre quizá una especie de conflicto, una contienda, estilo lo que conocemos con el interludio iraní. En el Cruiser Kings 3, con el DBC de Legacy of Persia, que bueno, pues una de las opciones es que se disolvía el califato, otra es que lo restaurábamos a su antigua gloria. Pues básicamente esto es un poco similar, ¿vale? Podríamos restaurar el Ilkanato a su antigua gloria, o lo que pasó históricamente, que es su disolución. Así que bueno, aquí tenemos un elemento así diferenciador bastante, bastante chulo. Fijaros que en Burgan, la dinastía que gobierna es básicamente la Horda de Oro. Bueno, entonces, no dejaríamos de ser un poco, pues unos perros, ¿no? De esta gente, ¿no? En cierta medida. Vemos las distintas dinastías, los Bagratoni en Georgia. Y vemos por ahí, pues, Chovanidas, los Jadayaridas, que los hemos mencionado, etcétera, 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 ¿no? A nivel de localizaciones, pues como siempre, chicos, una absoluta barbaridad. O sea, no hay mucho más. O sea, mucha, 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 mucha provincia. Sitios emblemáticos, pues aquí tenemos Sirvano, Bakú. O sea, un montón de gente de vacaciones. Pues por aquí tendríamos también, lógicamente, para qué debería estar Teherán, esa marcada por aquí arriba, etcétera, ¿no? O sea, una zona muy importante comercialmente, ya sabéis, y una zona sin duda muy importante a nivel de población también. Que vemos el Cauca, es un poquito más de cerca. Y el resto de provincias y de mapas, un poco hacia el norte, hasta la zona de Nogay. Que ya sabéis que en esta época, pues, hay bastantes hordas en las estepas. Y una zona esteparia bastante, en la que tiene bastante, bastante potencia. Que no deja de ser los herederos de los mongoles estar bastante, bastante bien todavía. Y que esa zona, esa región la veremos en otro Tintomaps, ¿vale? En otro diario de desarrollo. Vamos por aquí las provincias. Tintomaps, Kazvin, Villar, Ardavil, Ardavil, campaña mítica para restaurar Persia con la dinastía Safavida. Merth, por aquí, Kiba, en fin. Mapa de áreas, tenemos los Sistans, los Sistans que significa, creo, país de, o sea, esto sería país de los Sís, país de los Baluch. Y bueno, y aquí la India, ¿no? Lógicamente, Sint, etcétera. Mapa de terreno. Bueno, aquí tenemos bastante variedad. Aquí, recordad un poco que se origina la civilización, ¿no? Se originó la humanidad un poco, se supone, ¿no? Y bueno, pues tenemos por aquí un poquito de variedad de clima. Tenemos clima mediterráneo, no solo clima seco, es una zona un poco más interesante que el mapa de Arabia que vimos ayer. Y, lógicamente, aquí está la meseta iraní y la zona del Cáucaso, que es súper, súper montañosa. Y a nivel de terreno, pues muchísimo desierto. La verdad que no hay mucho que salvar, pero aquí en el norte tenemos zonas bastante industrializables, como ya sabemos del Victoria 3. Que aquí en el norte está bastante bien. Y esta zona un poco de lo que sería Irak, pues también está muy bien, ¿no? Bueno, puertos. Aquí hay varias cosas a comentar. Puertos naturales, chicos. Y lo más interesante que vais a ver, no es solo que hay puertos por aquí interesantes, ¿vale? Donde podríamos quizá tratar de edificar una gran ciudad. Lo interesante es en el norte, chicos, el Mar Caspio. El Mar Caspio que va a ser navegable en Europa Nersalist 5. Lo cual implica, por supuesto, que podemos hacer edificios costeros allí. Puede fluir el comercio y podemos acceder a todas las mecánicas de navales que existen en el juego. Así que, bueno, buena noticia por ahí. Nivel cultural. Pues, como veis, esto es un caos, ¿no? Hay muchísima, muchísima variedad cultural. Tenemos los persas, digo, los medos, ¿no? Supongo. Los turcomanos, los acerís, georgianos, avaríes, afganistanes, afganís. Como se diga, un montón. Chomir, lur, iraquíes, kurdos, por supuesto, ¿no? Kurdo, un pueblo súper importante incluso a día de hoy. Así que, bueno, por aquí los tenemos. Y mapa religioso. Que hay una gran presencia que nos va a hacer mucha ilusión. Zoroastra, ¿vale? Lógicamente lo que vemos a nivel principal son sunitas y chiís. Vemos también ortodoxos, vemos nestorianos. Pero vemos también, en azul, pequeñas comunidades zoroastras. Así como regla, por lo visto, va a haber un 20% de la población zoroastra en la región. Un poco, pues, en honor a esa antigua religión tan candente, ¿no? Que había en esa religión tan candente que existía en esta zona. Y que, como digo, va a ser en torno a un 20%. Y también nos han mencionado que van a tener sus mecánicas únicas. Incluso sus mecánicas un poquito de incesto, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros os va a hacer ilusión. El poder arrimaros a vuestra prima, pues, es algo que mola mucho. Entonces, pues, bueno, ahí tenéis esas mecánicas. Que van a estar presentes. Todavía no nos las han presentado, lógicamente. Pero que sepamos que van a tener mecánicas propias los zoroastras. Bueno, mapa de recursos. Una zona mucho más rica que la que vimos ayer, nuevamente, en Arabia. Y que tenemos un montón más de variedad de materiales, ¿no? Tenemos, lógicamente, grano, arena. Tenemos oro, hierro, lana. Ganado un montón. Fruta, arroz. Estoy viendo también seda. Súper importante. Fijaros la cantidad de seda que tenemos aquí. En la zona de Irán. Más seda por aquí todavía. O sea, la seda es una locura. Probablemente exista una ruta, ¿no? Por aquí que podamos denominar ruta de la seda. Quizá tiene algo que ver. Pero, bueno, va a ser chulo, ¿no? Poder regentarla. Pues los corredores del norte. Pues también tenemos caballos. Ganado. Y, bueno, tirando más para el sur. Pues fruta, hierro. Estoy viendo también tintes. Por esta zona aquí. Bastante, bastante rica. Aunque vaya a ser un desierto. Nos tenemos buenos materiales, ¿no? Con los que trabajar. Y bastante grano. Cobre veo también. Hay buenos materiales. Dátiles a montones. Habrá que ver qué hacemos con los dátiles, tío. Qué difícil saber con los dátiles. Lana también. Pueblos, pues, muy ganaderos. Y vamos a poder aprovecharlo. A nivel de mercados, ¿qué tenemos? Tenemos varios mercados. Tabriz, Bagdáj, Esafán, Ormuz, Nisapur y Zarang. ¿Vale? Y que, bueno, lógicamente, mercados súper, súper claves. Por aquí pasan rutas comerciales muy, muy importantes. De las que nos tendremos que aprovechar. ¿Y en el nivel de población cómo estamos? Pues, no hay muchísima población. La verdad, no hay una burra de población. Creo que hay unos 4 millones de población en Persia. Y unos 2, 3 millones en la zona de Georgia. Tenemos un poco la distribución. Y mira lo que nos dicen. A ver, la población total de la región son 9 millones. Unos 4,5 millones en Irán. 2 millones en Irak. 1,5 millones en el Cáucaso. Y 1,5 millones en Transoxiana. ¿Vale? Así que nada, estas son un poco las novedades. El diario de desarrollo de el miércoles que viene nos dice que lo van a publicar a las 10 de la mañana. Intentaré sacarlo un poquito antes. El día 18. Que no recuerdo exactamente en qué se iba a centrar. Vale, creo que ni lo había mirado, sinceramente. Van a hablarnos de carreteras, desarrollo, prosperidad y más. Mola, mola, mola. Supongo que se está quedando bufos, ¿no? Para que se desarrollen tus provincias. Y como digo, el viernes que viene nos van a presentar la India, chicos. Qué locura, tío. La India entera, ¿eh? Es que va a ser una absoluta barbaridad. Así que poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao.